Resultados y tabla de posiciones después de la jornada 6 en la UEFA Champions League temporada 2023-2024. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugó la última jornada en la fase de grupos de la Champions League, una jornada donde se definieron a los equipos calificados a los octavos de final y también los equipos eliminados de la competencia. En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo quedaron las posiciones en cada uno de los grupos, cómo quedó la tabla de goleo y cuáles son los equipos calificados a la siguiente fase, tanto los que calificaron a octavos de final como los que calificaron a la UEFA Europa League. Espero que este video les guste, si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal si aún no lo están y activando la campanita de notificaciones pues tendremos toda la información de la fase final de la UEFA Champions League. Sin más que decir, comenzamos. La jornada 6 inició con el triunfo de Lenz sobre Sevilla, un equipo de Sevilla que tuvo una pésima temporada y terminó su participación en la Champions con una derrota como visitante. PSB y Arsenal empataron 1 a 1, ambos equipos les bastó para calificar a la siguiente fase. Unión Berlín y Real Madrid se enfrentaron en un emocionante partido donde en prácticamente el último minuto, Real Madrid rescató la victoria para terminar con paso perfecto en la fase de grupos. 3 a 2 fue el marcador final. Benfica ganó su primer partido de la temporada en la fase de grupos de la Champions, lo hizo como visitante 3 a 1 ante Salzburgo. Napoli le ganó 2 a 0 al Braga. Inter de Milán dejó ir una gran oportunidad de calificar como primero de su grupo luego de empatar en casa 0 a 0 ante la Real Sociedad. Copenhague hizo lo necesario para calificar a la siguiente fase, sorprendiendo en el grupo A luego de ganarle por la mínima diferencia 1 a 0 al Galatasaray. Manchester United fue una de las decepciones del torneo ya que terminó con otra derrota en casa, por la mínima diferencia 1 a 0 contra Bayern Múnich, por lo cual no le alcanzó para calificar ni siquiera a la UEFA Europa League. Los resultados del día miércoles iniciaron con la victoria de Red Bull Leipzig 2 a 1 contra John Boyce. Este partido se jugó en Alemania. Estrella Roja cayó en casa contra Manchester City 3 a 2. Cabe destacar que el equipo inglés utilizó prácticamente jugadores suplentes en este partido. Adwer de Bélgica ganó su primer partido de la temporada como local, lo hizo ni más ni menos que contra Barcelona 3 a 2 con un gol en el último minuto. Porto necesitaba ganarle a Shakhtar para conseguir su calificación a octavos de final y no tuvo problemas para conseguirlo ya que lo ganó contundentemente 5 a 3. Celtic y Feyenoord se enfrentaron en un partido con dos equipos ya eliminados y a pesar de la victoria del equipo escocés 2 a 1 no le alcanzó para meterse a la Europa League. Borussia Dortmund y Paris Saint Germain terminaron empatando 1 a 1 en Alemania, con este resultado ambos equipos se clasificaron a la siguiente fase. Atlético de Madrid no tuvo problemas para vencer 2 a 0 a Lazio, con este resultado los colchoneros terminaron invictos la fase de grupos. Por último Newcastle United cayó en casa contra Milan 2 a 1. Debido a esta derrota el equipo inglés no solo quedó en el cuarto lugar de grupo, también quedó fuera de competencias europeas. Después de la jornada 6 así quedaron las posiciones en los grupos de la Champions League. En el grupo A, Bayern Múnich terminó como líder luego de 6 partidos, 5 victorias, 1 empate y 0 derrotas, así que sumó 16 puntos. En segundo lugar terminó Copenhague con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, sumando 8 puntos. Estos dos equipos calificaron a los octavos de final de la Champions. Galatasaray terminó en tercer lugar con 6 partidos, una victoria, 2 empates y 3 derrotas, así que terminó con 5 puntos. En este grupo Galatasaray fue el equipo que calificó a la UEFA Europa League. En el cuarto lugar terminó Manchester United, con solamente una victoria, un empate y 4 derrotas, así que solo pudo sumar 4 puntos. Es por eso que Manchester United terminó su participación en torneos europeos para esta temporada. En el grupo B, Arsenal se llevó el liderato con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, sumando 13 puntos. En la segunda posición terminó el equipo de PSB, con 2 victorias, 3 empates y 1 derrota, sumando 9 puntos. En la tercera posición, Lenz terminó con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, sumando 8 puntos. Mientras que Sevilla, en el cuarto lugar, no pudo ganar ningún partido, empató 2 y perdió 4, por lo tanto solo sumó 2 puntos. En este grupo, Arsenal y PSB calificaron a los octavos de final de la Champions. Lenz jugará la Europa League, mientras que Sevilla quedó eliminado. En el grupo C, Real Madrid tuvo un paso perfecto, 6 partidos y 6 victorias, así que sumó 18 puntos, y calificó a los octavos de final como líder de grupo. En la segunda posición terminó Napoli, con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, sumando 10 puntos. Napoli también consiguió su calificación a los octavos de final. Sporting Braga terminó en la tercera posición, con 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas, sumando 4 puntos. Este equipo portugués tendrá la posibilidad de jugar la UEFA Europa League. En la cuarta posición terminó Unión Berlín, con 6 partidos, 0 victorias, 2 empates y 4 derrotas, así que solo sumó 2 puntos. El equipo alemán ya no tendrá participación en torneos europeos. En el grupo D, Real Sociedad terminó en la primera posición, con 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas, así que sumó 12 puntos. Segundo lugar, Inter de Milán, con 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas, por lo tanto también sumó 12 puntos. Benfica terminó en la tercera posición, con 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas, sumando 4 puntos. Mismos números que con los que terminó Salzburgo, en la cuarta posición. En este grupo, Real Sociedad e Inter de Milán calificaron a los octavos de final de la Champions. Benfica jugará la Europa League, mientras que Salzburgo quedó eliminado. En el grupo E, Atlético de Madrid jugó un total de 6 partidos, ganó 4, empató 2 y no perdió ninguno, así que con 14 puntos calificó como primer lugar de grupo a la siguiente fase. En la segunda posición terminó Lazio, con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, sumando 10 puntos, y calificando también a los octavos de final. Feyenoord terminó tercero con 2 victorias, 0 empates y 4 derrotas, sumando 6 puntos. Debido a esto, Feyenoord aseguró su lugar en la Europa League. Por último, Celtic solo pudo ganar un partido, empatar 1 y perdieron 4, así que con 4 puntos quedaron en el último lugar de grupo, por lo cual están eliminados. En el grupo F, Borussia Dortmund terminó como líder con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, sumando 11 puntos. Paris Saint-Germain terminó segundo con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, sumando 8 puntos. Milan terminó tercero con los mismos números que Paris Saint-Germain, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y un total de 8 puntos. Newcastle terminó en el cuarto lugar, con solo una victoria, 2 empates y 3 derrotas, sumando solo 5 puntos. En este grupo, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain calificaron a los octavos de final de la Champions. Milan continuará su participación en la Europa League, mientras que Newcastle United terminó eliminado. En el grupo G, Manchester City terminó como líder con paso perfecto, 6 partidos y 6 victorias, sumando 18 puntos, así que calificó a la siguiente fase como primer lugar de grupo. En la segunda posición clasificó Red Bull Leipzig, con 4 victorias, 0 empates y 2 derrotas, sumando un total de 12 puntos. John Boyce tendrá que jugar la Europa League, ya que terminó tercero de grupo, con una victoria, 1 empate y 4 derrotas, sumando 4 puntos. Por último, Estrella Roja ya está eliminado de cualquier competencia europea, ya que terminó con 0 victorias, 1 empate y 5 derrotas, sumando solamente 1 punto. Por último, en el grupo H, Barcelona terminó en la primera posición, con 4 victorias, 0 empates y 2 derrotas, sumando 12 puntos, mismos números que tuvo Porto en el segundo lugar, 4 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Jacques Tardones terminó tercero con 3 victorias, 0 empates y 3 derrotas, sumando 9 puntos, mientras que Amwerp terminó en el cuarto lugar, con una victoria, 0 empates y 5 derrotas, sumando solo 3 puntos. En este grupo, Barcelona y Porto calificaron a la siguiente fase de la Champions. Jacques Tardones tendrá que jugar la Europa League, mientras que Amwerp quedó eliminado. La tabla de goleo de la Champions, terminó liderada por 4 jugadores con 5 anotaciones, Antoine Griezmann de Atlético de Madrid, Erling Haaland del Manchester City, Holdum del Manchester United y Álvaro Morata del Atlético de Madrid. En segundo lugar, con 4 goles, quedaron Eva Nilsson y Galeno del Porto, Gabriel Jesús del Arsenal, Julián Álvarez del Manchester City, Openda del Leipzig, Harry Kane del Bayern Múnich, Jude Bellingham del Real Madrid y Sikan de Jacques Tardones, mientras que con 3 anotaciones, terminaron Kylian Mbappé de Paris Saint-Germain, Rodrigo del Real Madrid, Ferran Torres del Barcelona, entre otros. Luego de terminar las 6 jornadas en la fase de grupos de la Champions, ya tenemos confirmados a los 16 equipos calificados a octavos de final, además a los 8 equipos que jugarán la Europa League. El sorteo para conocer los enfrentamientos en la siguiente fase se llevará a cabo el próximo lunes 18 de diciembre, en el bombo 1 terminaron los primeros lugares de cada grupo, que fueron Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y Barcelona. En el bombo 2 quedaron ubicados los segundos lugares de cada grupo, que fueron Copenhague, PSV, Napoli, Inter de Milán, Lazio, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig y Porto. Por último, los terceros lugares de cada grupo tendrán que continuar su participación en la Europa League. Estos fueron Galatasaray, Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, John Boyce y Shakhtar Donetsk. El próximo lunes 18 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para los octavos de final de la Champions, a las 5 de la mañana, hora del Centro de México. Así que si aún no lo están, suscríbanse ahora a este canal y activen la campanita de notificaciones, pues subiré un video con los partidos confirmados en cuanto se hagan oficiales. Como ven, cracks, para ustedes, ¿cuáles fueron los mejores partidos de la jornada 6 en la fase de grupos de la UEFA Champions League? Y de los equipos calificados a octavos de final, ¿cuáles parece que serán los máximos candidatos al título? Por favor escriban su opinión en los comentarios, no sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.